... Bueno, seguimos transmitiendo desde las 24.00 Jornadas de Intermedica acá en Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esta oportunidad estamos acompañados por el Secretario de la Sociedad de Medicina Veterinaria de nuestro país y también Presidente de la Sociedad Argentina de Bienestar Animal, el doctor Leonardo Sepiurca. Leonardo, buenos días a esta hora. Y contanos un poco en qué anda la Sociedad de Medicina Veterinaria. Hace poco tiempo hicieron un evento importante en el cual no solo siguen cumpliendo años como sociedad, sino que están relanzando la revista de la entidad. En realidad, a ver, como hito, el año pasado se hizo las Olimpíadas Lácteas con la intervención de gran número de facultades, con un ganador que surgió de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, que está por viajar próximamente a Wisconsin para hacer una estadía. Y este año se quiere repetir unas Olimpíadas en enfermedades infecciosas, en zoonosis. Y estamos en pleno trabajo para que esto se concrete con un éxito similar que el del año pasado. Pero también el foco de este año, en los 118 años de vida que tiene la sociedad, es el número centenario de la revista, que por circunstancias de la evolución del mundo y la realidad, y como le ha pasado a otras entidades, está volcado a un formato electrónico de acceso irrestricto para socios y también no socios. Y hemos convocado a todos los referentes que tengan una cantidad de años y que hayan sido partícipes de parte de la historia, a que nos cuenten, nos vuelquen en trabajos originales, sus experiencias y de cómo ha ido evolucionando a lo largo de esta centuria, por lo menos en la parte que ellos vivieron y referencialmente o bibliográficamente en las partes anteriores, de cómo han ido evolucionando aspectos, o los distintos aspectos, mejor dicho, de las ciencias veterinarias en todas sus incumbencias. Y hablar, y Leonardo, hay una pregunta clave que te hago en este sentido, es, ¿no hay muchas revistas científicas abocadas a la parte de veterinaria? Digamos, es un buen ámbito donde volcar las experiencias científicas, técnicas, validadas, con un comité, digamos, receptor de trabajo, ¿ese es el objetivo? Bueno, la revista, en lo que se hace a los aspectos científicos, tiene un riguroso comité de selección, donde obviamente los trabajos tienen que reunir una cantidad de pautas básicas que les permitan ser publicadas. La revista está indexada por CAESIT y esto da la ventaja de que no muchas revistas del país la tienen, sino pocas, que tienen referencias también internacionales y aquellos que quieren publicar sus trabajos originales perfectamente son bienvenidos y el comité de redacción de la revista está expectante y abre las puertas para que todos aquellos investigadores o que vuelquen trabajos, obviamente, con la seriedad científica del caso puedan publicarlos y rápidamente, porque al estar en la revista online, los tiempos se han acortado para subirlas a nuestra página. Tal cual, y Leonardo, mencionabas el tema de las Olimpiadas Veterinarias del año pasado con el objetivo de premiar, de capacitar el conocimiento, pero también de acercar a los estudiantes de veterinaria, a los veterinarios más jóvenes, al ámbito de la Sociedad de Medicina Veterinaria. ¿Cómo vienen en esa tarea? Bueno, justamente también nuestra obligación como miembros de la comisión directiva es hacer conocer a la comunidad y a todos los estudiantes de que existe una sociedad, muchos lo desconocen, muchos de los profesionales con años y no décadas de recibida también desconocen que hay una sociedad. A ver, le refiero a mi caso particular, yo me hice socio en 1966, casi medio siglo atrás, como socio estudiante, después ya soy obviamente vitalicio, pero en verdad tienen que entender que es una entidad que los viene protegiendo, en su momento se hacía cargo de la parte gremial, cosa hoy delegada a los distintos colegios y consejos, pero fundamentalmente todo el conocimiento, la ciencia, la camaradería se pivotaba o se manejaba desde el eje de la sociedad. Hoy el país está ampliamente federalizado y por supuesto uno no puede tener la ola o la evolución de lo que es el mundo, obviamente, de lo cual no estamos excluidos, pero ciertamente queremos rescatar de que el peso de la historia tiene un valor y bueno, aquellos que tenemos una cantidad de años tal vez valoricemos y otros lo desconozcan. Tal cual, seguimos hablando con Leonardo Sepiurka de la Sociedad de Medicina Veterinaria de acá en nuestro país y Leonardo mencionabas el tema de la historia y demás y esta es la vigésimo cuarta edición de Intermédica, me imagino que ha faltado a muy pocas, te pediría una valoración de lo que estás viendo en cuanto a la cantidad de público, el perfil, mucha gente joven, muchísimas mujeres, ¿cómo ves eso? Acabo de comentar en la planta baja con colegas conocidos y amigos que son pocos, cada año uno ve menos amigos, porque no vienen o porque se cansan o porque el crecimiento demográfico de las jóvenes generaciones, y como vos exactamente dijiste, fue mi misma observación, no sé, debe haber un 70-30 o un 80-20 de mujeres versus hombres, no es por una cuestión machista ni feminista, al contrario, es una realidad objetiva y palpable, con voluntad, con ganas, los positivos que con ganas de conocer, de formarse y de informarse también con la industria veterinaria que trae sus presentaciones, innovaciones a estos eventos para presentar productos que lo que hacen es buscar una mejor salud para los animales y un mejor bienestar para los animales, es decir, ya he sabido que a nivel mundial se habla de una salud, tanto de la salud animal como de los humanos, obviamente el 70% o algo más de las enfermedades que afectan a los seres humanos pasan por los animales, con lo cual hay que atender a los animales para que no se enferme la población humana. Pero estos son los ámbitos que permiten, prácticamente he participado, creo que por no recuerdo las circunstancias, falté a una sola de estas reuniones, pero de la primerísima reunión que se hizo con el doctor Ettinger, el doctor Carugatti en el Teatro San Martín 24 años atrás, esto es el resultado de un trabajo cotidiano, de una familia con una visión, como tenés vos en el campo o tiene la empresa, tu empresa, en el campo que estamos desarrollando en este momento, porque la realidad está, la posibilidad está, hay que generarla y hay que cultivarla día a día. Y el resultado de la convocatoria, no solo a nivel nacional, nacional, es lo que se palpa acá con, obviamente, arriba de miles y pico de participantes que caminan por los pasillos, generalmente distendidos, alegría y con camaradería. Tal cual. Así pasaba Leonardo Ciopiurcas, secretario de la Sociedad de Medicina Veterinaria y también presidente de la Sociedad Argentina de Bienestar Animal. Así que bueno, Leonardo, muchísimas gracias y nosotros seguimos por hablando de lo nuestro, .com.ar. Aplicando un plan sanitario a su rodeo tendrá menos perdido y mucho más ganado. Invierta en sanidad y gane en productividad. Consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprobe. Motivar. El valor de estar informados.